Miren lo que propone Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Pacheco recomienda, sugiere o propone al país que después de vacunar a los dominicanos debería el gobierno vacunar a los haitianos. ¿Hay recursos para esto? Vamos a ver qué dice el presidente de los diputados, Alfredo Pacheco. Si ustedes observan, si ustedes observan, la cantidad de vacunas contratadas por el presidente de la República sobrepasa la población dominicana. Porque nosotros tenemos una realidad ahí que tenemos que vivirla y verla todos los días y no descartamos la posibilidad de que en un momento determinado, terminada la inoculación a todos los dominicanos y dominicanos, entonces nosotros tengamos que ir en auxilio del pueblo haitiano. Amigos y amigas, después que Waldo Ariel Suero estuvo en unos meses atrás, muy contrario a que los médicos se pusieran la vacuna AstraZeneca, la vacuna china, la vacuna hindú o cualquier otro tipo de vacuna. Él decía que los médicos tenían que ser vacunados con Pfizer, pero Pfizer no se ha hecho el fo. No, aquí no ha llegado vacuna Pfizer al país. Ese laboratorio tiene unos retrasos tremendos en los Estados Unidos y en el mundo. ¿Por qué no vacunarse con otra vacuna? Miren ahí, Waldo Ariel Suero ya se ha vacunado contra el COVID-19, después que estaba tan rosca izquierda, que ahora le está como más suave, más rosca derecha. Waldo Ariel Suero es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Amigos, el menor adolescente que asesinó a la niña de Sabana Iglesia, la niña Yaneisi Rodríguez, fue condenado a cinco años de prisión únicamente después de haber asesinado y violado a esta niña. Este caso que conmocionó al país, esa jueza del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, condenó solo a cinco años de prisión, al adolescente que ya cumplió 17 años, que junto al barbero Franklin Fernández, de 31 años, violaron y dieron muerte a esa niña en un sector del municipio de Sabana Iglesia. Qué lamentable esta situación. Y qué poco tiempo, ya ese jovencito, asesino por demás, sale en apenas dos años y medio o tres años aproximadamente de la cárcel porque ya tiene un periodo cumplido. Y qué corto castigo para este que se convirtió a temprana edad en un asesino y que cuando salga a las calles liberado, muy posible diga, bueno, pero si asesino, no va a pasar gran cosa. Porque así pasó cuando le quitó la vida a esta infante y con gran dolor y consternación que golpeó a la sociedad sivagueña y la sociedad dominicana. Muy lamentable esto. A partir de mañana.